¡Buenos días, Cidonia! Mirad qué moñitos, por favor. A veces recibo mensajes de gente así que me veía hace años, ¿no? Hace años, hace, pues, yo qué sé, dos años, tres años. Me he vuelto una mujer de bien, de bien... Es que yo antes, en YouTube, hacía algún que otro vídeo así como más gracioso, ¿no? En plan, riéndome de mí misma, de mi pasado, tal... Y parece ser que os gusta que me ría de mí misma, así que eso vamos a hacer hoy exactamente, niños. En fin, mira, hoy me he traído el móvil y voy a ver fotos. Voy a ver fotos de cuando era emo. No os imaginéis la vergüenza que me da esto ahora mismo. O sea, estoy pasando una vergüenza, pero por Cidonia, lo que sea. ¿Por dónde empiezo, Dios mío? Quiero aclarar una cosa. El emo. ¿Qué era el emo para mí? O sea, yo no he sido una de esas personas que han tenido como 8.000 fases porque yo qué sé, ¿sabes? Yo de pequeña era, pues, la típica niña, ¿sabes? Bueno, como siempre, yo era bastante friki y un poco extraña. Así que normal, normal, no, pero bueno, en fin. La típica niña, ¿vale? Pero vamos a la adolescencia ahí y la pre-adolescencia, que es lo que cuenta, ¿no? La única fase que he tenido ha sido la fase del emo. Se ve reflejado en mis fotos de como pre-adolescencia. Y nada, luego ese estilo lo he ido mejorando. Así que hoy vamos a reaccionar a la parte más cringe, más horrible, más mal hecha de mi fase emo. ¿Me podéis explicar esto, por favor? ¿Qué te pasa, Gemma? ¿Qué te pasa? Por favor, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a empezar con la primera foto, por favor. Os quiero mostrar cómo yo no me sabía maquillar. Que no digo que ahora sea aquí un gurú del maquillaje, ¿sabes? Pero, ¿me podéis explicar esto, por favor? Es que no lo comprendo. Me voy a poner a un ladito para hacer este vídeo. Yo tenía la costumbre de coger el lápiz de ojos negro, que era, de hecho, lo único que tenía de maquillaje, ¿vale? Y rodearme todo el ojo, sin ningún sentido. Claro, obviamente ese lápiz de ojos me duraba, pues, nada, ¿sabes? ¡Un horror! Pero mirad, chicos, que podría haber sido mucho peor, ¿sabes? ¿Que me maquillaba como el culo? Sí. ¿Que podía haber sido peor? También. Al menos no tuve esa adolescencia de pintarme la cara como un cheto, ¿sabes? Y los labios ahí, fosforitos. Vendí la mayoría de mis pulseras en Wallapop, tío. Esta foto no la entiendo muy bien, era como un cumpleaños mío. Yo creo que cumplía 14. Está como borrosa. Es que la época en la que no me sabía ni maquillar ni hacer fotos me daba tanta puta rabia. ¿Qué es esto? El pelo, por favor. Es que os quería enseñar estas fotos porque son las fotos de cuando mi flequillo estaba en proceso de estar de lado, ¿vale? La camiseta es de Muse. Se me quedó pequeña. La tuve que tirar o no sé qué pasó con esa camiseta. Tenía unos mofletes. Yo veía así algo borroso por debajo del ojo. Veía borroso por culpa de mis mofletes. Pero en cuanto sonreía un poquito en plan... Si es que sonreía porque era emo. Me quitaba el campo de visión mis mofletes. Siguiente foto. Bueno, esta es otra foto de mi cumpleaños. En esta época, aparte de escuchar todos los grupos tipo guión core, ¿sabes? Me gustaba el screamo, me gustaba bastante pop punk. ¿Recordáis en Twitter aquella época en las que las biografías eran todos siglas de grupo? Y aquello parecía como que habías aporreado el teclado, ¿sabes? Y eran muchísimas letras mayúsculas en plan SWS. Nunca he escuchado ese grupo, la verdad. B, V, B, A, A, B, M, T, H, tal. ¿Os acordáis de eso, no? Cringe 2012. Bueno, pues así, ¿no? Cada vez escuchaba rock alternativo. O sea, muchísimos de los grupos que escucho ahora los escuchaba antes. Teniendo siempre a Mews, ¿me explicas este flequillo de mierda? Bueno, las clásicas pulseras de tachuelas que ya os decía que yo tenía todas, todas. De todos los colores. Tenía amarillo, tenía rojo, tenía blanco. O sea, locura. Esta soy yo con un pony en un intento de cosplay. O sea, este fue como mi primer cosplay porque yo hacía cosplay súper mal. El cosplay, por cierto, era de K-On. No sé si habéis visto ese anime porque de cuatro chicas que tienen un grupo así. Pero es que lo que más gracia me hace de esta foto es el póster de Kurt Cobain de detrás. Bueno, esta foto me representa muchísimo. Arriba pone Crucify's My Enemies. Este Muse, ¿sabes? De Plugin Baby. De la letra. Dios, ¿qué me pasa en la voz? No me acuerdo ya ni en qué vídeo. En una ocasión yo en mi canal dije que en 20, en la época 20, que eso sí que es el cringe máximo. Pues yo ponía esta frase de Plugin Baby en todas mis fotos. Sin el resto de la letra, en plan así suelta, pues está como mal escrita. Y también el Monster, que no falte. A una emo queen no le puede faltar su Monster verde. Esta foto, tío, me encantaba. De hecho, mis tíos nos pidieron en plan fotos de nosotros, pues de la familia, para ponerla en el salón. Y pusieron esta foto. Porque dijeron, pasadnos vuestras mejores fotos tal para ponerlas en el salón. Pues tipo, una de cada uno. Pues nada, que me tienen con esta foto. Pero no sé, me creía, no sé que me creía. Que esta foto estaba muy bien hecha. ¿Pero esto qué es? Se llama, por favor. Bueno, bueno, bueno. Esto es un día así en el parque, que me hice yo ahí un Photoshop. Bueno, que no era ni Photoshop. No sé si os acordáis del PicMonkey. Y había otra antes que no me acuerdo cómo se llamaba. Total, que la página esa de 20, de que pues era para editar fotos en plan súper cutre, con filtracos y para poner frases y mierdas. Había como un pincelito transparente para pintar. Entonces yo me pintaba el pelo. Total. Pero al final nunca me tinte el pelo entero de un color fantasía y lo agradezco. O sea, tuve el flequillo de mil colores y las puntas también y también alguna mecha por aquí, pero el pelo entero no. En algún momento de mi vida esta pose me parecía una buena idea. Te vamos a hacer una foto. Las medias de rayas eran clásicas. Brutal. Sí, amigos. Yo era de las que posaba así en las fotos, en plan... Que no se me vea mucho la cara. ¡Qué paciencia, Dios mío! Es que me dan ganas de darme una hostia. Esta foto es la que os quería enseñar. Que os digo que ya tenía el pelo en plan bien hecho. No sé, aquí es cuando me teñé el flequillo de morado. No salgo tan mal. No se me ve la cara, pero de eso se trata, ¿no? Esto fue otra expo manga mágica en la que decidí hacer mi cosplay de Andy Biersak. Y nada, que creo que sigue en público un vídeo en el que... Que tuvo un mogollón de éxito, ¿sabes? Un vídeo en el que me maquillé como Andy. Que lo subí a YouTube y petó. ¡Brutal! Chicos, si queréis un vídeo como este en el que os enseñé mis fotos de infancia, me lo ponéis en los comentarios. Adiós, Cidonia. ¡Gracias!